Según indican fuentes de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, de los 13.515 migrantes que han llegado a las costas gaditanas en 433 pateras y en lo que va de año, un total de 2.717 son menores y 939 mujeres. Por otra parte, en 2017 llegaron 5.928 inmigrantes en 395 pateras, de los que 1.366 eran menores y 306 mujeres. Esto refleja un crecimiento exponencial con respecto a este año en el número de menores y de mujeres, en comparación con las pateras que tienen un aumento limitado. Con respecto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, del Muelle de Clinavis, este recinto, puesto en marcha por el Gobierno Central el pasado 3 de agosto, ha atendido a casi 2.600 inmigrantes de origen subsaharianos. Los de origen magrebí pasan directamente a dependencias policiales en cumplimiento de los acuerdos de España con sus países de origen. En concreto, este centro, ubicado en el campo de Gibraltar, ha atendido a 2.563 inmigrantes, de los cuales 1.680 son hombres, 458 mujeres, 343 menores extranjeros no acompañados y 82 son menores acompañados.